La noticia que nos sintoniza y que está pendiente de cada una de las ediciones de nuestros programas informativos, en efecto nosotros pues en el lugar tratando de informarles sobre el desaparecimiento en primera instancia de una persona de quien en vida respondía con el nombre de Lidia Yamilet López Ramos, oriunda de esta zona aquí en el municipio de Omoa y que pues se había reportado como desaparecida. Lamentablemente ayer vecinos encontraron pues el cuerpo de una persona enterrada en un sector aquí en Cuiamel. Se dio parte a las autoridades quienes pues llegaron al lugar, acordonaron, pero a la espera de Medicina Forense no se realiza el levantamiento. Nosotros en este momento pues estamos todavía a la espera de que vengan las autoridades que en esta ocasión no serán de Puerto Cortés sino que desde San Pedro Sula, autoridades ponentes del Ministerio Público para poder hacer la exhumación de este cuerpo. A la espera aquí vecinos, autoridades y lamentables vecinos podrían asegurar que la persona encontrada en este lugar podría responder con el nombre de Lidia Yamilet López Ramos. De forma preliminar damos este informe ya que pues en el lugar se encuentra una mochila con ropa de ella. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora de la mañana y cualquier información relacionada con este tema igual seguiremos ampliando a la espera de que venga Medicina Forense para hacer la exhumación. ¿Alguna pregunta? Nosotros aquí nos mantenemos para mantenerles informados.